¿Qué tema ha traído, doctor? Bueno, dos o tres temitas. El primero tiene que ver con un estudio que, casualmente, ayer en mi lecho de enfermo. Ah, estaba repasando. Yo me quedé con una duda con el doctor. ¿No será que esto de la enfermedad que usted, que se siente enfermo, no será por lo de instituto con atlético policial? Había empezado bien el muchacho, y me la está complicando ahora con ese tema. ¿No vendrán por ahí las dolencias? Campeonato de toro menor al cual no le doy importancia. No le doy importancia. Este, repasaba en la Comodormi. Sí, sí, sí. Bueno, es que son muy buenas. Sí, sí. Y veía un estudio en el Reino Unido muy interesante. ¿Usted cree que el cáncer siempre es genético? No, la verdad que me mató con esa pregunta. No sé, pero la creencia popular es que sí. Bueno, vamos a ver con este nuevo estudio cuáles son, porque realmente es muy interesante para que usted, señora, para que usted, señor, pueda decidir si realmente vale la pena o no vale la pena, hacer un ajuste de su estilo de vida, cambiar algunas cositas, a ver si vale la pena o no vale la pena. Vamos a tratar de mostrárselo. El segundo tiene que ver con el kiwi y la hipertensión arterial. Sí, Jerry. Bueno, vamos a ver si es bueno o es malo, guarda, ¿eh? Ah. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ah? Si es bueno o es malo. No, eso es kiwi. ¿El kiwi con hielo? No, no, ese es kiwi. Kiwi, kiwi, ese es kiwi. No, perdón. Yo tenía un amigo que se cortaba el pelo cortito, que le decían cabeza de kiwi. Cabeza de kiwi, ah, claro, está bien. Claro, sí queda como peludito. Como peludito. No, no, no es así, va, quita, no. No sé qué era el... Y el otro, y tengo dos o tres temas más, hay uno que es medio polémico. ¿Cómo, por ejemplo, doctor? No sé si tocarlos o no, porque después me cuestionan, entonces, ¿qué se tiene que meter con esos temas? Bueno, pero anticipelo y yo le digo sí o no. Claro. Sí. No sé que me voy a sacar. No, hágala. ¿Sí? Hágala porque es saludable. Sí. Bueno, yo voy a hacerlo porque después... Sí, sí, hágala. Ahora, ¿quién piensa más en sexo, el hombre o la mujer? Ya lo dije. Listo. Lo dije, listo, lo dije. ¿Quién piensa más en sexo, el hombre o la mujer? Listo, lo dije. ¿Puede haber sorpresas? Varias. Varias. ¿Podemos votarles? Bueno, estamos con eso. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, muy bien.